Batido de avena, manzana y limón para bajar 5 kilos por semana. Aquí te mostramos la receta. Bienvenidos a otro video más en su canal de Marina Bravo. Si tienes la intención de perder peso con ayuda de bebidas naturales, te invito a ver este video porque hoy vamos a compartir con todos cómo elaborar una bebida natural utilizando ingredientes simples y populares que poseen propiedades que contribuyen a la pérdida de peso. Si ya has leído varias alternativas caseras para ayudar a perder talla de manera natural, es muy probable que entre una de ellas hayas leído de la avena. La avena, además de contar con una gran cantidad de fibras naturales, es baja en calorías y ricas en propiedades que favorecen la quema de grasa. La bebida que te mostraremos cómo preparar a continuación, además de ayudarnos de bajar de peso, gracias a las combinaciones de propiedades que contribuyen, también le estará brindando una serie de beneficios muy importantes a nuestro organismo. Aunque esta bebida está elaborada a base de ingredientes de su origen natural, aunque esta bebida está elaborada a base de ingredientes de su origen natural, le recomendamos consultar con su médico antes de tomarlo como medio de prevención. Sin más que decir, les mostraremos a continuación las intervenciones para la preparación de este poderoso licuado. Ingredientes 125 gramos de avena 1 litro de agua 1 limón 2 manzanas verdes Preparación y consumo Lo primero que debemos hacer es lavar las manzanas y cortarlas en trozo, pero primero retiramos todas las semillas. Hecho esto, colocamos los trozos de manzana junto al agua y la avena en la licuadora. Ahora, procesamos bien hasta tener una bebida libre de grumos. Para finalizar, vamos a servir esta bebida en un tazón y añadimos zumo de limón. Luego, con la ayuda de una cuchara, volvemos a revolver para que el limón se integre bien. Esta bebida debemos tomarla recién preparada durante 7 días continuos, antes de dormir. Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario con limón y del corazón para saber que viste el video hasta el final. Si tienes alguna duda, déjame en los comentarios abajo y rápidamente te responderemos. Si eres miembro nuevo de este canal, déjanos saber cuál es tu nombre para saludarte y agradecerte por pertenecer a esta linda comodidad en su canal de Marina Bravo. Como siempre, esperamos que este video haya sido de su agrado y no olviden compartirlo con sus amigos y familiares. Suscríbanse a nuestro canal. Muchas gracias por su visita. Gracias.